Buenos días a todas y todos. Con la ciudad en cero puntos en esta evaluación que hace el gobierno federal y que ya todos los indicadores están en sus mínimos históricos, ¿qué pasa con el cubrebocas? Ya nos habían comentado que en abril se iba a evaluar, ¿cuál es la condición del cubrebocas? Sí. Bueno, siempre insistir que en la ciudad se ha dado información y se ha orientado al uso de cubrebocas. Siempre lo hemos manejado así. La ciudad se caracteriza por ser una ciudad innovadora y de derechos y no ha habido sanciones, multas, acciones coercitivas. Entonces, seguimos informando. Justo traje el acuerdo del Consejo de Salud de la Ciudad de México, que hace las siguientes recomendaciones generales sobre el uso de cubrebocas al gobierno de la ciudad, en el contexto de la situación actual de la pandemia de COVID-19 en la ciudad. Uno, se considera el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. O sea, ya ahí ya puede dejarse de usar. Dos, se recomienda continuar con el uso en los sitios cerrados, lugares poco ventilados y en aglomeraciones. Y tres, se recomienda mantener el uso en personas adultas mayores con enfermedades inmunodepresivas, que inmunodepriman, con patología crónica y casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Estas recomendaciones generales están sujetas a los cambios derivados del comportamiento del virus SARS-CoV-2 y a los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud del gobierno de México. Así como a las contingencias ambientales. Y recomendamos continuar con las medidas que ya deben formar parte de nuestro día a día, el lavado de manos, el uso de gel alcohol y también el aislamiento en caso de presentar sintomatología sospechosa de COVID-19. Entonces, ¿se elimina la recomendación del uso de cubrebocas en lugares abiertos? Así es. Ok, muchas gracias. ¿Y en lugares cerrados sigue la recomendación y en personas adultas mayores también sigue la recomendación? Sí, sobre todo porque ahí es un riesgo particular. El día de hoy anunciamos que la Secretaría de Salud del gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19. Cero. Es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas. Y recomendamos que en interiores se siga utilizando. Como saben, está aquí Eduardo Clark, que nos ha acompañado todos los viernes en información. Y también Oliva López, la Secretaría de Salud. Y le voy a pedir a Eduardo que nos diga cuántas vacunas hemos aplicado. También que se pongan su tercera dosis, la dosis de refuerzo, todos aquellos que no se la han puesto y dónde la pueden poner. Y también a Oliva, que nos dé sus impresiones. Claro, hemos vacunado, hemos puesto 22 millones de dosis en la ciudad. Seis millones de ellas son dosis de refuerzo. Y esta semana continuamos en dos sedes, sala de armas y ciencias marina, para que cualquier persona que le falta la primera, la segunda, la tercera, se la ponga. Sigue siendo importantísimo hacerlo. Oliva. Y un agradecimiento a las personas de la Ciudad de México, a todos sus habitantes, la solidaridad, su responsabilidad, sumado a la acción de gobierno de la Ciudad de México y del gobierno de México, ha permitido que lleguemos a este momento. Un aplauso a todos y a todas. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic, en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.